Bueno amigos pues ya pusimos aquí la nueva llave ahora vamos a abrir el agua para asegurarnos de que no tengamos goteo vamos a abrir y abrimos la primera abrimos la segunda donde nos interesa que no haya goteos aquí donde se se enroscan aquí en esta parte parece que todo se ve, lo sé bien a arrimar un poco la lámpara se mira bien no hay goteo de agua muy bien entonces vamos ahora a abrir la llave ahí tenemos el agua y ya está lista la llave cerramos listo bueno pues ya hemos terminado aquí de cambiar la llave lo que da más trabajo son las rondanas de plástico porque aquí en esta área es muy incómodo muy incómodo trabajar aquí debajo de los muebles es bastante incómodo de otros muebles lejos están a atravesar las pipas aquí de del drenaje y tuve que poner hasta unas almohadillas para acostarme te vamos a intentar